Hace unos pocos años la revista Times dedicó una noticia deportada al poder de la meditación. Hoy en el 2012 la meditación se ha convertido en algo comúnmente aceptado. Jerry Sanfeld, cómico, lleva practicando la MT casi toda su vida y otras celebridades han hablado sobre cómo la MT ha mejorado muchísimo la calidad de sus vidas. Llevo practicándolo casi 40 años actualmente y creo que realmente es una gran herramienta que puede tener cualquiera. Yo era un drogadicto integrado, estaba muy colgado con las drogas y con la meditación trascendental rápidamente encontré acceso a un estado más profundo de felicidad que realmente es muy profundo y absoluto. Es el único momento en que yo siento esa quietud. Me da esta sensación de paz y me encanta. Mi concentración es mejor, mi memoria es mejor, me siento mejor en mi propia vida y la meditación ha sido para mí de gran ayuda. Básicamente es el centro de mi existencia. Por tanto, ¿qué es la meditación trascendental? Los profesores de la MT dicen que es una técnica que reduce el estrés, que aquieta la mente, una forma de meditación silenciosa que se practica dos veces al día durante 20 minutos. Pero eso no es todo. Los estudios prueban que tiene beneficios reales para la salud. Aquellos que practican la MT regularmente duermen mejor, experimentan menos depresión y ansiedad y tienen un sentido más elevado de bienestar. Los expertos médicos, incluyendo al doctor Oz, dicen que practicar la MT puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hasta un 47% en algunos casos. Dice que inclusive te puede ayudar a perder peso. Esto funciona, es vitalmente importante. Tengo innumerables pacientes que dicen que ha cambiado realmente su vida. Yo llevo hablando de la MT durante años, así que lo aprendí junto con mi personal en Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Hablé de ello cuando estuve en el show del doctor Oz. No puedes imaginarte lo que pasa en mi empresa. La gente que tenía migraña no lo tiene. Se duerme mejor, la gente tiene mejores relaciones, actúan mejor entre sí. Es realmente fantástico.